Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí, pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta La foto que en tu insta te salió Es un dvd, eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Nati Natasha, baby Nati na, Nati na Yeah, 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 yeah Whoa, whoa, whoa Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Dina Records, baby Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Bá, 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 baila Bá, cata, bacata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Bacata, placata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tenés chacar J. Bobby May Niki, 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 yeah La industria es J. Bobby No hablas mucho Da que el beat Siga rompiendo Chivo Uh A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan por día Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa Como años de mar A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verte A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Yo no quiero un niño que no sepa nada ¡Gracias!